Racita en general, la versión 14.13, anda chill con cambios muy precisos para mantener el meta. Pero ojo con los tiradores, porque ahí sí la cosa está movida. Y si juegas Varus, tenemos mucho que platicar. Además, nos acompaña la mismísima Shadow's Pixie. Tenemos nuevos aspectos para Fizz, Emilio, y en eSports, Leno nos pone al corriente con la LLA. Andamos con todo, raza, así que vamos a darle. Yo soy Papi Sosa, y esto es Actualizando. Arrancamos por el carril superior con solamente tres movimientos. Un par de mejoras para Gunplug y Pantheon, aunque esta última es miniatura. La única debilitación le tocó a Kennen. Si la partida es larga, Gunplug es un gran pick, ya que escala como un dios y hacia el final se vuelve un enemigo bastante difícil de vencer. El problema es que durante el juego temprano y medio no aporta gran cosa al equipo porque está concentrado en sobrevivir. Para aumentar su utilidad a lo largo de todo el juego, ahora su E ralentiza en mayor cantidad. Veamos si este único cambio lleva a este rey de las mareas hacia el rey de top. Pantheon anda bien en sus enfrentamientos, pero como le cuesta limpiar las oleadas de súbditos, su capacidad para rotar está limitada, a menos que use su ulti. Con esta versión, su W hace más daño a súbditos, por lo cual podrá dejar su línea empujada con más facilidad y tratar de ayudar a su team. Kennen estaba teniendo inicios de partida demasiado fáciles gracias a su rango y sus buenas estadísticas base. Para darle oportunidad a sus enemigos en early, se reduce la vida a base el campeón. Ni modo chaparrito. La jungla nunca tiene una versión sin cambios y esta vez no es la excepción. Hay mejoras para Graves y Lee Sin y debilitaciones para Skarner, Zack y Gragas. A Graves le estaban costando los intercambios contra otros jungleros, así que su cambio es muy directo y sencillo. Ahora su E le da más armadura para que no sea tan vulnerable en juego temprano. Lee Sin pega duro, eso nadie lo duda, pero si escoge tantito mal el momento de entrar, que se despida porque sus resistencias están para llorar. Con esta versión, la idea es que pueda aguantar más. Por lo tanto, ahora el campeón gana más vida por nivel y su W le da mayor escudo. Esta es la temporada de Skarner. Parece que este escorpión se está desquitando de todos estos años en el olvido. Y está bien, pero tampoco hay que exagerar. Ahorita sus habilidades traen un daño bastante aceptable y con muy bajo costo de mana. En un nuevo intento para hacer los matches contra Skarner más justos, ahora su Q hace menos daño según la vida del rival e incrementa su costo de mana. Gracias a su pasiva, Gragas podía hacer los campamentos de la jungla y terminar casi full vida, lo que le daba seguridad para invadir carril o incluso la jungla enemiga. Ni modo mi gordo precioso, pero la situación para tus rivales sí estaba muy injusta. Ahora se reduce la curación de su pasiva para obligar a Gragas a escoger bien sus movimientos en la jungla y las peleas en las que se mete. En mid hay varios movimientos también, pero pequeños. Tenemos mejoras para Lissandra, Oriana y la runa cosecha oscura. Las debilitaciones van para Brandt, Kartus y Taliyah. Veamos lo más importante. Oriana sufre durante el comienzo de la partida hasta que logra subir su W un par de niveles. Para que esta campeona pueda defenderse mejor, con esta versión incrementa su daño de ataque. Lissandra es un pick que vale la pena por toda la utilidad que aporta durante las peleas en equipo, gracias a su definitiva y control de masas. Sin embargo, esta campeona suele pasarla mal en early cuando enfrenta a otros magos. Para darle oportunidades de ganar el juego temprano, su Q ahora escala con mayor poder de habilidad y su W tiene menos enfriamiento. Hablemos de la mejora que recibió cosecha oscura. En juego temprano esta runa no es tan útil porque requiere de escalar para que se note su poder. Por eso, una gran cantidad de jugadores prefiere electrocutar. Con esta versión, cada acumulación de la runa entrega el doble de daño para que así valga la pena el riesgo y el esfuerzo de llevársela. Además, se reduce el enfriamiento para reactivarla. Las debilitaciones para Brandt, Kartus y Taliyah tienen un común denominador. Son campeones que tienen una excelente sinergia con cosecha oscura. Y como esta runa también recibe una mejora en esta versión, hay que nerfearlos un poquito para que no se salgan de control. Todos los cambios son sencillos y muy directos. La Q de Kartus más cosecha oscura era un combo mortal al final de la partida. Así que ahora se reduce el daño de la habilidad. Taliyah le hace menos daño a los monstruos con la Q. Así que prevenido cuando ayudas a tu jungla o incluso cuando te llevas a esta campeona en esta posición. En el caso de Brandt, a cuidar mejor el mana. Porque ahora se reduce la cantidad que le recupera su pasiva y además su E hace menos daño. Ahora sí, llegamos a los tiradores. Y aquí está la machaca de esta versión. Tenemos mejoras para Zaya y Miss Fortune, una habilitación para Kalista y un ajuste bien interesante para Varus. Zaya es una campeona que depende mucho de sus habilidades para hacer daño y se había quedado rezagada contra otros tiradores. Para ayudarla tantito, ahora su E hace más daño y tiene menor enfriamiento. Si posicionas bien tus plumas, cuenta con que vas a pegar bien duro con esta habilidad. A Miss Fortune le cuesta posicionarse durante las peleas, ya que su kit habilidades carece de desplazamientos y es una tiradora de alcance medio. Para ayudarle a encontrar el mejor lugar en la batalla, su W le entrega más velocidad de movimiento. Y se reduce el tiempo que necesita estar fuera de combate para activarla. Kalista anda súper fuerte y es complicado ganarle el carril gracias al daño de sus habilidades y la utilidad natural que le da su ulti. Para nivelar la situación, con esta versión tiene menos daño de ataque base. Su W ya no ejecuta los subditos e incrementa el enfriamiento de su ulti. Tranqui, suena que te la borraron, pero no es así. Kalista va a seguir con muy buen daño, pero va a reducir su utilidad porque va a tener su definitiva disponible menos tiempo. Varus últimamente ha optado por armados de letalidad para welchotear rivales con su Q y W, dejando de lado sus básicos. Con este ajuste, la idea es recuperar sus autoataques y un armado de daño al impacto. Ahora, el campeón tiene menos daño y velocidad de ataque base, pero su pasiva, además de darle velocidad de ataque, también le da daño de ataque y poder de habilidad. También incrementa el máximo de velocidad de ataque que puede conseguir. Así que Varus ahora podrá escalar casi al infinito. Para cerrar este superajuste, su W hace más daño al impacto y al activarla, el daño no escala según el nivel de la habilidad, no del campeón. Rasita dejamos un par de cambios afuera, pero es porque eran mínimos y no van a afectar el meta. Si de todas maneras quieren revisarlos, les dejamos el enlace a las notas completas en la descripción del video. Rasita, con esta versión llegan un par de campeones que traen unas ganas tremendas de jugar abajo de la lluvia y empapar a quien se les ponga enfrente. Les presento al primero, quien por supuesto no es otro que el mismísimo Fizz. En su animación de back, Fizz brinca bien contento desde sus tanques y le dice a sus compas las ranas, ahí se ven. Y como era de esperarse, Fizz lleva la lluvia consigo e incluso a la batalla, rodeándose de agua con cada una de sus habilidades. ¿Quieren ver quién se asoma con su ulti? Obviamente una rana bien dispuesta a desayunarse a sus enemigos. Y el otro campeón que también es super compa de las ranas en esta versión es Milio. Este chamaco cambió el fuego de su mochila por galones y galones de lluvia y por si tienen duda, sigue siendo el más buena onda de la grieta. Con este aspecto, Milio mete gol y le pega un baño a sus oponentes en un mismo movimiento. Y con su ulti, sus aliados se alivianan con un chapuzón relajante y curativo. ¿Cómo vieron estos aspectos, raza? Están ideales para el verano y como yo soy fan de las esquís chistosas que me parecen memes, ya me las apunté para la colección. Especialmente la de Fizz, ¿cómo no? Bienvenida a Actualizando, Sharok Pixi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todos días más, papis? Estoy muy emocionada porque sé que va a haber un reto el día de hoy. Es correcto, vamos a estar adivinando entre tres esquís, dos son falsas, una es real. Vamos a ello. Atrox Cazador Marino, Atrox SSW y Atrox Veraniego. Yo digo que es Cazador Marino. Esa es la real. Miss Fortune Conquistadora, Miss Fortune Porcelana, Miss Fortune Conejita Invernal. Uy, no, es que está difícil. Miss Fortune Conquistadora. Porcelana. Twisted Fate Onda Espacial, Twisted Fate Invernal o Proyecto Twisted. Pienso yo que es Proyecto Twisted. Sí. ¿Cómo que? ¿De dónde salió el espacio de aquí? Sí, para que vean. ¿Se fue el espacio? ¿Regresó? ¿Qué cosa? Sí, 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 sacó la tarjeta mágica. Lilia Pentakill, Lilia Academia de Combate, Lilia Pergaminos Shanghai. A ver, como es una de mis mains, según yo, tiene muy pocas skins. Lilia Pergaminos Shanghai. A ver. Tiene que ser, ¿no? Sí. ¡Oh, ahora sí! Eso, eso, eso. Sí sonaba. A mí sí me hacía como ruidito que sí fuera. Sí, sí, sí. Y bueno, muchísimas gracias, Shoros, por venir. La verdad, estuvo reñido. Producción. Unos trolls, la verdad. Unos trolls y nos hicieron derrota, pero algún día volveremos con más sabiduría. Yo soy Shoros Pixie. Muchísimas gracias, Papi Sosa. Y Actualizando por la invitación. Nos estamos viendo en un próximo Actualizando. Adiós. Ahora, vámonos con Leno para que nos cuente qué está pasando con la LLA. Gracias, Sosa. La primera fase de clausura 2024 ya terminó y las series se han convertido en un terreno impredecible donde el favoritismo de algunos equipos ha sido derribado por la agresividad de sus rivales. Silenciosos y bastante ordenados en el mapa, Leviatán entró en el radar de las sorpresas en el inicio de la LLA e hizo sangrar a los campeones vigentes. Consiguieron sacarle una victoria a Estral e igualando la disputa por la parte alta de la tabla. Quienes también ganaron protagonismo fueron Skarner y Tristana, los dos únicos campeones con 100% de presencia en los drafts. En el caso del colosal Ancestro Bracker, debido a su alta tasa de baneos. Mientras que la artillera Jordan está haciendo una elección segura para nuestros midlaners y composiciones con doble tirador. La fase de vuelta está a nada de comenzar, todos los miércoles y jueves en las redes de la LLA. Nos vemos. Y bueno raza, con eso llegamos al final. Nos vamos pero no sin antes contarles que la cadencia de las versiones tendrá una ligera interrupción de 15 días. La versión 14.14 llegará hasta el 17 de julio. Y le tocará a Molly contarles de todas las sorpresas que traerá, así que marquen el calendario. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando.